Hello, welcome to English on Rocks. This is step-by-step rocks, paso a paso. Vamos a ver tres verbos que confunden un poquito. See, look and watch. Veamos qué sucede. Los habrán escuchado ustedes. See. We see because we have eyes. O sea, vemos porque tenemos ojos. O por ahí decimos I can't see. No puedo ver nada. Look at. Mirar. You direct your eyes to focus on something. Look at that dog. Entonces, look, cuando usamos look, es ver algo estático en realidad. Mientras que watch es algo en movimiento, movement. You watch something in action or moving. For example, Annie is watching TV. Este es un famoso ejercicio que se le da a los chiquititos. I can see. Sí, en this picture I can see. Yo les pido a todos que si van a usar esta frase, una sola vez. No lo permito más de una. Siempre usamos otras para variar y para describir. Fíjense acá. O sea, tengo glasses. Me pongo los anteojos. I put on my glasses. I can see. Este es un libro acá famoso. I can see. Ves que hablan de los sensis, los sentidos. My eyes can see. Justamente lo vamos a usar mucho con el verbo can. Es un modal verb. I see you. ¿Se acuerdan de la película de Avatar? Y acá tenemos watch, por ejemplo, watch TV, el más conocido. ¿Sí? Está re usado. Y acá podía faltar. They are watching the final game. Yes. In 2022. When Argentina was the champion. They are very happy. Y acá fíjense lo que dice la pantalla. Watch live. ¿Ven? Esto sería verlo. Fíjense que dije live. Esto es en vivo. Watch. ¿Ven? Sería mirar la tele. Argentina celebrates World Cup win. Campeones del mundo. Acá tenemos look. El famoso look at me. Mírenme. Acá. Hello. Look at me. Y si no, don't look at me. No me vienen. ¿Ven? Look también. Acá están los ojos. Esto tiene que ver con stat. Bird watching. Es el famoso avistaje de aves. Watching a movie at the cinema or at the movies. Pasa que estaría redundant ahí. No vas a repetir movie con movie. Y acá está el famoso. I'm watching you. What's up, kid? Always watching. Always. Bueno, a veces mis students dicen que lo digo mejor. Que me parezco a esta bruja. I'm watching you. No me sale ahora. I'm watching you. ¿Ven? Aparece tanto. Esa cara. Y acá es un meme, ¿no? Que dice meme. I'll do my paperwork. Said no Wazowski ever. Jamás lo dijo Wazowski. Pero bueno, lo que sucede. Acá tenemos un montón. Fíjense en la cantidad de pelis, ¿no? De movies que ha aparecido. Esto tiene que ver con observar, ¿no? Vigilar. Watching you, ¿ven? Ya el gesto. Ya no hace falta ni decir I'm watching you. Más películas, series, programas en la tele. The focus. Esto es meet the focus, ¿sí? El suegro le decía al yerno. Más todavía. Y este dice, I always feel like somebody is watching me. Como que siente que alguien la vigila. Bien. Entonces, acá tenemos sí. Era usar los ojos, la vista. Look, más que nada cuando hay algo estático. Y watch, cuando hay movement. ¿OK? See you. Bye, bye.